Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Hernán Bioco En el vídeo de hoy estamos en un lugar especial, un lugar icónico para todo lo que es el Steel Workout de España Especialmente también para mí porque aquí empecé yo a entrenar Y hoy os traigo un set con lastre en el parque donde empecé a entrenar Bueno chicos, estamos en el parque San Icasio, parque conocido como Barbario en su época En este parque se han hecho exhibiciones, campeonatos y de todo un poco Al día de hoy claro se queda obsoleto porque está bastante reventado, está medio roto la verdad Pero en la época era la rehostia, ¿por qué? Porque pasábamos de barras de madera a barras de metal o barras de metal gordas Que no estaban preparadas casi para todo lo que es este tipo de entrenamientos A barra de metal fina y por eso la rehostia y referencia en ese momento a este tipo de parques Al día de hoy ya os digo que obviamente para todo lo que sea entrenar, sobre todo para competir No te sirven porque se te quedan súper cortos, súper obsoletos Entonces entrenas para mantenerte, pues sí, te vuelve a ir bien Me acuerdo además que en este parque me saqué mi primera master up aquí arriba Si veis que no hay barra, aquí adelante en la frontal había una barra Se rompió en su época y no la han vuelto a arreglar, la verdad Pero bueno, yo me acuerdo que mi primer master up fue en esta barra Cogiendo carrerilla como de aquí hasta ahí Y metí un kipeo de la hostia, la subí y me sentí el tipo más poderoso del mundo en ese momento Una sensación que no os he vuelto a repetir nunca Porque es algo que lo persigues un montón de tiempo Me acuerdo que estuve un montón de meses persiguiendo el master up Hasta que lo saqué, lo saqué en este parque y siempre me acordaba de este sitio Ya os digo, hoy vamos a hacer aquí un set de lastre Vamos a meternos el chaleco de lastre a tirar repes Vamos a meter dominadas, variantes de dominadas, variantes de dips, variantes de flexiones Y a ver si lo podéis replicar, vamos a darle Bueno chicos, vamos a empezar a hacer dominadas, dominadas con agarre prono, las normales Vamos a hacer 15 repeticiones, 4 series Después, seguido, vamos a meterle de estas agarre cruzado, aquí vale 5 a un lado y 5 a otro Eso sería un set y otras 4 veces Eso sería el bloque de dominadas para empezar Y luego ya pasamos a dips ¡Suscríbete! 4 series se hacen larguísimas chavales Se hacen súper largas la verdad Pero bueno, ahora tocan dips En vez de hacer los normales en paralelas como os he hecho siempre Hay una variante que hacíamos nosotros cuando empezamos a entrenar Y es justo en estas de aquí Que son, piernas hacia atrás Piernas hacia el lado Piernas hacia el otro lado Y normales Y un circuito así Una y otra Y otra vez Vamos a jugar a una rep en cada sitio O sea, que serían 4 rep Y 4 vueltas Que serían 16 dips Y eso 4 veces multiplicado Y ese sería el set a tirar aquí ¡Suscríbete! 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 Bueno muchachos Hemos terminado la segunda tanda Los dips se han hecho eternos La verdad Pensaba que las dominadas se hacían largos Pero los dips ya ¡Puff! Bueno Ahora toca flexiones Podéis optar entre trabajar En 15 O 20 reps Si veis a 15 reps Metedla a 5 series Y si veis a 20 reps Metedle a 4 series Seguimos trabajando con el chaleco Y en la que terminemos esa tanda Tiramos un máximo de flexiones Sin el chaleco Cuando terminéis la última tanda Con chaleco Os lo quitáis Tiréis un máximo de flexiones Sin chaleco A morir Y terminamos la tanda esta De flexiones ¡Suscríbete! 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 Bueno, hemos hecho la última con lastre, nos la hemos quitado y ahora vamos a ir a estirar sin parar el máximo de flexiones posible. Si llegáis a vuestro nivel de antes, o sea, a la marca de, en mi caso, 20, está de puta madre. Si la pasáis, sois unos titanes y si no llegáis, no pasa nada, que la vida sigue. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que sea útil, que os sirva sobre todo cuando lastréis. Probad a lastrar con un peso en el que os sintáis cómodos, no vayáis a un peso a vuestro límite de lastre. Trabajad una marca que os cueste, como siempre, pero que podáis estirar. Y lo de siempre, si veis que la marca de 10, o las marcas que marcamos en el vídeo, os resultan un poco lejanas, y está muy por encima de lo que os subís a entrenar, adaptadlo a vosotros. Si veis que las marcas que os marcamos en el vídeo son poquitas para vosotros, si estáis acostumbrados a entrenar a un rango superior, adaptadlo a vosotros, subidlo. Esto simplemente una referencia. Y como siempre, lo que he dicho, que sea útil, que ayude, y nos vemos en el próximo vídeo.